Y yo te digo que tienen tantos éxitos, Troilo y Marino, que yo que soy partidaria de Amores, me quedo con este. Dale, por favor. Vamos a ver. Noches y más noches sin descanso, y esta desazón de la alma mía, ¿cuántos, cuántos años han pasado? Grises son los días de mi vida, loca, casi muerta, destrozada, con mi espíritu amarrado, a nuestra juventud. Más frágil que el cristal, fue tu amor, junto a mí, cristal tu corazón, tu mirar, tu reír. Tus sueños en mi voz, y nuestra timidez, temblando solamente en tu balcón. Lola como estás, que todo se perdió, la tarde de tu ausencia. Ya nunca volverás, lo sé bien, nunca más. Ya nunca volverás, tal vez me esperarás, junto a Dios, más allá. Tengo el corazón hecho pedazos, rota mi emoción en este día. Noches y más noches sin descanso, y esta desazón de la alma mía. Cuántos, cuántos, cuántos años han pasado, grises son los días de mi vida. Loca, casi muerto, destrozada Con mi espíritu amarrado a nuestra juventud Más frágil que el cristal Fue mi amor junto a ti Cristal, tu corazón, tu mirar, tu reír Tus sueños y mi voz, nuestra timidez Tremilando soledente en tu balcón Ahora que no estás, todo se perdió La tarde de tu ausencia Ya nunca volverás Lo sé bien, nunca más Tal vez me esperarás Junto a Dios Más allá No, 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 no Bueno chicas, ahora si no tengo que dejar, me tengo que ir, tengo que hacer muchas cosas en mi casa, así que bueno, ha sido un gusto compartir esta noche tan maravillosa con las orquestas. Estás en el libro de actas. Muy bien, bueno gracias. La semana que viene te esperamos, domingo otra vez chamuyo de tango, bueno, chau. O el año que viene, en el festival que viene. Claro, nos cubre el año que viene.